Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar de la adaptación al anime de las novelas ligeras I Perry Everything. Hace unos pocos días, un comunicado de prensa anunció que las novelas ligeras escritas por Nabe Shiki e ilustradas por Kawaguchi, I Perry Everything, What Do You Mean I'm The Strongest, I'm Not The Been An Adventurer Yet, tendrá una adaptación al anime. Aunque los detalles sobre el equipo de producción y el elenco de voces serán anunciados próximamente. Por otra parte, Nabe Shiki comenzó la publicación de las novelas ligeras a través de la editorial Earthstar Entertainment en septiembre de 2020, con las ilustraciones a cargo de Kawaguchi y una adaptación al manga de la mano de KRSG se publica a través de la revista Comic Earthstar de la misma editorial. Y sabiendo esto, como es costumbre en el canal, por si no saben de qué va la serie pero quieren ver si le darán una oportunidad, ahora toca narrarles una sinopsis de la misma. El reino de las claves se enfrenta a una grave crisis, la princesa Linebord acaba de ser asesinada y los países vecinos observan las consecuencias como buites hambrientos, planeando la caída del reino. El conflicto resultante marcará la faz del continente durante los siglos venideros, pero Noir no tiene ni idea de eso. Recién llegado a la capital real, tras más de una década de riguroso y aislado entrenamiento en su hogar de la montaña, está decidido a cumplir su sueño de la infancia de convertirse en aventurero. Aunque las únicas habilidades que posea sean inútiles, puede hacer Pashie a miles de espadas en un suspiro, pero todo el mundo sabe que para ser aventurero hace falta algo más. El camino de nuestro héroe para hacer realidad su sueño será largo y arduo, pero si hay algo a lo que Noir no tiene miedo, es al trabajo duro. Personalmente no conozco esta serie de novelas, pero vi la noticia y la sinopsis me llamó bastante la atención, por lo que me convenció lo suficiente como para traérsela al canal. Pero ustedes, si conocían esta serie o están igual que yo, ¿ya la esperaban o la esperarán a esta adaptación? Yo creo que sí será otro de los animes que sumaré a mi lista para ver cuando salgan. Pero mientras tanto, déjenme su opinión en los comentarios, ya que yo los estoy leyendo y contestando. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers. Si les gustó el video, les agradecería que se suscriban y leen al like. Mientras que si quieren apoyarme aún más, les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma YouTube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!